Y las policiales también son protagonistas de esta jornada de viernes. Te contamos que un hombre que vino desde Buenos Aires para adquirir una camioneta en Neuquén fue estafado en más de 900.000 pesos. Recordemos que le compró esta camioneta a una persona cuando llegó a Neuquén. Esta situación se convirtió en una estafa. Pero para conocer más al respecto, estamos en contacto con Mauricio Pamich, quien es jefe de delitos económicos de la policía y nos atiende muy gentilmente. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Sebastián Romina, equipo de trabajo de Audiencia General 10. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Mauricio, ya poniéndonos en contacto y con esta situación que se conoció en los últimos días, ya hay una denuncia erradicada y una estafa en proceso. Sí, exactamente, como bien mencionabas, el día miércoles 20, entre las 9 y 11 y 30 horas de la mañana, desarrollamos tres diligencias de allanamiento en la zona centro de Neuquén, en el marco de una causa judicial que fue originada a raíz de una denuncia interpuesta, como bien mencionabas, de una persona oriunda de Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, en comisaría primera el día 13 del 10. En virtud, ¿qué hacía esa vesta? Este hombre refirió que, bueno, por intermedio de Mark Splice, de la red social Facebook, se vio interesado en la compra de una camioneta, por lo cual se contactó con el vendedor, concluyeron en venir a verla acá a Neuquén Capital el mismo miércoles 13, y por lo cual entregó una suma rondante de 920.000 pesos en efectivo. Lógicamente, dentro de la red que siempre se tiene en cuenta, que es misma modalidad o modo operandi de parte de esta comunidad que se dedica a la compra y venta de automotor, existió una serie de complicaciones al momento de entregarle el vehículo, justificándose por el problema que tiene que ver con lo documentológico, y fue el motivo de que esta persona se tenía que ir con la promesa de que en un par de semanas le solucionaran problemas. Acá lo destacable es que mayoritariamente se vienen registrando víctimas que siempre son de otras provincias, no necesariamente de Neuquén ni tampoco Río Negro, sino de provincias más lejanas con el fin de dificultar también la presencia de esta gente, tenerla todos los días en la puerta de la casa exigiendo la entrega al vehículo. Claro. Pamich, cuando usted dice comunidad, ¿la información por lo menos puede ser que sean los vendedores personas de la comunidad gitana? Exactamente, sí, sí. Los accionamientos se llevaron sobre calle Independencia, en dos domicilios a la altura aproximada, al 2000, y sobre calle Lumina y también. Son sectores habituales acá en Neuquén donde se asienta parte de esta comunidad. Bueno, si bien el cibercomercio se potenció en este último año y medio de pandemia, no tan solo ropa, electrodomésticos y otros elementos, sino hasta vehículos como PASOBRA se comercializan. ¿Qué podemos hacer para tratar de evitar este tipo de estafas, Pamich? Sí, bien, si bien acá hacemos un paréntesis, no son delitos que tienen que ver específicamente con la plataforma. Acá fue usada una red social para poder utilizar como imán. La persona vino y en forma presencial hizo el negocio. Acá lo que hay que tener en cuenta para evitar este tipo de fraude, y es una que tome nota la gente, que tanto el comprador como el vendedor de vehículos, son cuatro documentos esenciales que yo como comprador o como vendedor estoy obligado a recibir como comprador, bien digo, y como vendedor a entregar. ¿Qué es? En primera instancia la cédula de automotor, que antes era verde y ahora es blanca, donde figuran todos los datos del vehículo, que lógicamente yo tengo que corroborar que sean coincidentes con el dominio que tiene colocado, el tipo de vehículo que yo estoy viendo. En segundo lugar, el título de propiedad del auto, copia del título que mayoritariamente hoy día cuando se hacen las gestiones viene en forma digital, yo tengo que hacerme esa copia, si soy comprador, y que tiene que corresponderse con la cédula de automotor que mencionaba recién. En tercer lugar, es el formulario 08 en blanco, que se denomina en la jerga de la compra y venta, que es el formulario 08 firmado por el actual titular que figura, tanto en la cédula como en el título. Si son matrimonios, tienen que estar firmados por los dos. Y a tener en cuenta una situación que sí o sí tiene que estar certificada la firma de ese titular, que a veces no necesariamente significa que es la persona que me está vendiendo el vehículo, tiene que estar certificada por la firma de alguna autoridad de los registros de automotor responsables o bien un escribano público. Y en cuarto lugar, que es el último documento obligatorio que yo tengo que exigir como comprador, es el formulario de verificación policial, que es el formulario 12. Está aquí la verificación. Nunca entregar dinero antes de ese formulario haber sido entregado, y tiene la obligatoriedad de entregarlo a la persona que vende el vehículo. ¿Por qué? Porque es un formulario donde se hacen las policías provinciales, donde se hace la verificación de chasis motor, y se hace un arqueo sobre los antecedentes, la base de datos policiales, para ver si se encuentra con alguna prohibición de circular, ya sea por un pedido relacionado a una causa judicial, a un delito, un pedido de secuestro. Hay veces que la gente te cierra el negocio, y cuando va a ser el 12, le secuestran el vehículo en la planta verificadora, donde se está haciendo la verificación técnica del vehículo. Entonces, tener esa precaución. Esos son los cuatro documentos obligatorios que debo tener como vendedor, que debo entregarle al... Porque yo también como vendedor tengo que garantizarme de que la otra persona haga la transferencia a la brevedad posible. Por eso es que cuando se hace una relación entre comprador y vendedor, de buena fe, ambos están preocupados en que el vehículo se transfiera. Yo como vendedor necesito que vende mi vehículo a vos, que vos transfieras lo antes posible, porque yo tengo una responsabilidad, dando nombre mío el vehículo, y vos como comprador, de pasarlo a tu nombre en forma inmediata. Entonces, esos cuatro documentos son esenciales. Mauricio, gracias por este contacto y por atendernos a esta hora de la mañana. No, por favor, gracias a ustedes por la discusión. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.